92.3 93.3 93.3 93.3 94.3 95.3 95.3 96.3 95.4 95.3 96.3 96.3 Alguna del recuerdo. Exacto, alguna del recuerdo. Bárbaro. Así que, bueno, ya vamos a estar anunciando algunos regalitos para estar dando... Realitos fin de año. Perfecto, buenísimo. De Navidad, así que la gente va a tener una gorra firmada por Moriarty. Uno de los campeones del... Del TC, justamente. Del TC, justamente. Así que, bueno, arrancamos con unas notas que... Un vecino, por así llamarlo, de Federico. Federico es nuestro nuevo integrante. Digamos que está haciendo una pasantía, que está probando. O sea, que tiene su propio programa que lo inició hace dos sábados atrás, ¿no? Exacto. Bueno, él ha estado con un piloto que es vecino de allá, que es de Carcarañá, oriundo de Carcarañá. Así que, bueno, ese es quien. Bueno, bien, teníamos la nota entonces con Nicolás Burki. Ahí está. Salió campeón, en este caso, de la categoría ATS de 1800, de lo que es el Car Show Santafecino. Y, bueno, esto es lo que nos decía, obviamente, Federico en la nota. Estamos con un... Ahí está, ya vamos a salir los problemas técnicos. Pero, mientras... A ver, ¿ya está? Estamos solucionando un pequeño problemita en el sonido. ¡Ah, lo habías bajado! Sí, 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 justamente fue un... Para no... Que no suene en la radio como corresponde. Exactamente. Aleccionado. Mientras tanto, le mandamos un saludo a Patricia Telechea, que está escuchándonos. A Carlos Salvatelli también, obviamente, que nos está escuchando. A la gente de Claudio Franco, a Cristina Ramos, que están en San Toto. Sí, exacto, en San Toto. Así que, este... Y, bueno, todos los oyentes que se van a ir acercando para poder tenerlos. Ya Carlos, este fin de semana anunció, Carlos, que es la final del Rally Santafecino. Exacto, en Wheel Ray. En Wheel Ray. Así que, él va a hacer todo lo posible para estar en la coronación. Bueno, bien. Vamos a ver si ya estamos con... ¿Dónde está? A ver. ¿Quién quiere? ¿Sabés qué? Mientras vamos a una publicidad. SID, mantenimiento en general, electricidad, herrería, pintura, colocación de aire acondicionado, impermeabilizaciones. Comunicate al 0341 319 2765 o al 0341 356 8155. Bueno, aquí estamos con la nota, entonces, para Nicolás Burki, obviamente, el campeón del Car Show Santafecino. Y esto es lo que nos decía. Estamos con Nicolás Burki, el reciente campeón del TS 1800 del Car Show Santafecino. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Bueno, muy contento por el campeonato logrado. Agradecer a vos por tenerme en cuenta. Y bueno, como tratando de caer un poco, de recabar un poco de imágenes. Porque la verdad, fue un fin de semana muy intenso. Y bueno, por suerte, con un resultado feliz. Lo acabas de decir. Fue un fin de semana muy intenso. Pero atrás de todo eso viene un trabajo bardo de muchos años atrás. Hace rato ya que estás en el TS 1800 del Car Show Santafecino. Bueno, ¿cuánto hace que estás? Bueno, este, si mal no recuerdo, es mi sexto año. El primer año fue un año bastante complicado. Con un auto que no estaba a la altura de la categoría. Como que prácticamente lo usé simplemente para conocer los circuitos y no mucho más que eso. Y después, bueno, a partir de ahí pudimos con la ayuda de mi viejo comprar un auto. Empecé a empezar a armarlo de a poco. Y bueno, siempre fueron años de crecimiento. Nunca me quedé. Nunca di pasos para atrás. Y bueno, después de este ser mi sexto año, haberme consagrado campeón. Creo que, bueno, que es un mérito en lo personal muy bueno. Nico, siempre estuviste acompañado de tu familia. Siempre con un equipo propio. Siempre un grupo reducido. ¿Cómo la llevaste durante todos estos años sabiendo que otros corrían con la ventaja de estar con equipos grandes? Y quizás eso se les haya hecho más fácil que a vos en su momento. De todas maneras, eso no frena lo que acabas de hacer porque seguís con tu equipo propio y lograste salir campeón. Pero en su momento, ¿te costó? Bueno, el apoyo a la familia, no solamente en el automovilismo, en todo deporte, siempre es fundamental. Más que nada, en los momentos difíciles, cuando a uno le da ganas de alargar todo, siempre la familia da esa cuotita de aliento, que no está nada perdido. Y en cuanto a lo que vos me decías recién, bueno, sí, no, no, o sea, es un deporte que vos necesitás del apoyo económico, es un deporte que no es fácil, pero bueno, para caer, como dijimos recién, en estructuras por ahí un poco más grandes, se necesita de otro tipo de cosas y siempre el camino nuestro fue hacerlo nosotros, saber lo que le ponemos al auto, que no le falte nada, obviamente que eso redobla los esfuerzos, pero bueno, también te dije recién, por la parte económica no es fácil, pero por suerte, yo creo que con sacrificio, con trabajo, las cosas de alguna u otra forma llegan. Nico, vos lograste un tricampeonato en karting, comenzaste primero en rally, después de que tu papá se bajara del auto, pero en esta categoría en particular, contame un poco de esta categoría, más que nada por el cambio de subirte en auto con techo. Sí, bueno, sí, yo hice, primero hice como dijiste vos, hice cuatro años en karting, después de ahí es como que necesitaba seguir creciendo, pensamos que la mejor opción era esta, por una cuestión económica obviamente, que no, no, no era mucho el salto en aquel momento, que se tenía que dar del karting al automovilismo con techo, y bueno, acá estamos, no es fácil, es un deporte bastante complejo, pero bueno, siempre repito lo mismo, lo importante es ir creciendo, ir mejorándose, dar lo mejor de uno, después los resultados vienen o no, a veces no depende 100% del trabajo que se pueda hacer, pero bueno, también estoy rodeado de gente muy importante, que me va asesorando, y que bueno, que eso me va llenando para ir incentivándome carrera tras carrera. Vamos a hablar un poco de lo que fue este gran año que tuviste, ¿cómo comenzaste el 2016? Bueno, el 2016 la verdad que arrancó de una manera inmejorable, ya nos habíamos planteado a principios de este año que lo único que nos quedaba era pelear recién en el campeonato, porque siempre mi objetivo es mejorarme, el año pasado tenía el 3, o sea, había salido tercero en el campeonato, y la única forma de mejorarme iba a ser pelear el campeonato, o sea, iba a ser tener el 2 o el 1, para eso había que ganar carreras, subir muchas veces al podio, y bueno, así se fue dando, la primera carrera de puntaje y medio la pude ganar, eso me dejó ya bien parado para todo el año, después tuve un altibajo ahí en las siguientes dos carreras, y bueno, y después una mitad de año muy muy buena, sumando en casi todos los circuitos, siempre siendo protagonista, siempre clasificando dentro de los 5, y bueno, eso me permitió haber llegado con holgura de puntos a la última carrera, y no haber tenido un buen fin de semana, y así todo haber podido salir campeón. Bueno, este último fin de semana fue un fin de semana muy particular, porque tuviste un accidente que te dejó fuera de la carrera, y más sabiendo que en la punta de esa carrera tenías a dos contrincantes del campeonato, ¿qué sentiste cuando tuviste ese accidente? ¿En algún momento sentiste que podías perder todo lo que habías logrado durante el año, o nunca bajaste los brazos? Bueno, mirá, yo por ahí soy muy pensante, ese tipo de cosas, la verdad, previo a la carrera me había imaginado cualquier hipótesis que estuviese dentro de lo lógico, o sea, de lo mejor que me podía pasar, de no sé, de ganar todo y ser campeón, a de lo peor que me pueda pasar, y hasta perder el campeonato. Y lo que me pasó este fin de semana, la verdad, no lo había pensado, o sea, no había forma de imaginar un fin de semana como este, había arrancado el sábado ya complicado, con un exceso mío, un accidente, que pensé que se había perdido todo, una realidad, pero bueno, ahí como te dije antes, cuando uno se afuerra al grupo de gente que tiene al lado, que en ningún momento me dijeron que no iba a alargar, me dijeron que esté tranquilo, que el auto te lo vamos a arreglar y vas a poder correr, así fue, se quedaron trabajando el sábado hasta las 2 de la mañana, el auto quedó en óptimas condiciones, y después el domingo, bueno, no tenía mucho más por hacer que salir a sumar puntos, a terminar la carrera, porque tenía que terminar dentro de los 18, que no, no, la verdad, para que, no, no, no era algo tan difícil de poder lograr, pero bueno, por un exceso de otro rival, a la segunda vuelta se me termina la carrera, y después de ahí en más, rezar, rezar y aferrarse a Dios, porque era el único que me quedaba, porque primero y segundo eran los dos que me podían arrebatar el campeonato, y estaban ahí peleando por la punta, no me quedaba otra que, que bueno, que esperar un milagro, y así se dio. Bien, mientras lo escuchamos y estamos preparando la segunda parte, ¿me podrías poner un poquitito de música, por favor? ¡Gracias! 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 ¿Y los dos que mencionábamos anteriormente han tenido mal manejo de estrategia que hizo que los dos quedaran fuera de carrera? ¿Sentiste que pudiste respirar un poco más tranquilo cuando pasó lo que pasó? Sí, yo creo que eso en realidad me termina beneficiando, porque ni siquiera es que a uno de los dos les alcanzaba con salir segundo, ellos sí o sí tenían que ganar la carrera para ser campeón, ya sea Bucci, ya sea Martino, o de Petri, que el que más puntos había sumado pero que no había ganado ninguna carrera, o sea que cualquiera de los tres tenía que ganar. Entonces bueno, ese era un hilito de esperanza que me quedaba, de que en el afán ese de ir al todo o nada, que uno no recibe y que el otro quiere ir por más, se toquen y queden afuera, pero uno puede imaginar eso en ese ratito, pero el día que pase, qué sé yo, lo ve muy lejos. Así que bueno, por suerte se dio, ellos se tocaron, quedaron un poco relegados y bueno, se terminó incluyendo el campeonato para mi lado. Fue una gran hazaña lo que lograste, teniendo en cuenta que bueno, hace rato que venís ya en la categoría, llegó en algún momento, digamos ya de tu carrera personal, ¿sentiste que ya no daba para más? ¿Tuviste algún hecho puntual? Bueno, pudo haber sido el de este domingo, en el que vos decís, ya no quiero correr más, por una cuestión de baja autoestima, ¿sentiste que algo te bajó la autoestima en algún momento? ¿Alguna situación, alguna anécdota? Sí, me ha pasado claramente una situación puntual, como vos la decís, tuve un accidente feo precisamente en Rafaela, si no recuerdo mal, hace dos o tres años, me pegué feo contra el paredón, me quebré un pie, la verdad después de ahí tenía muy pocas ganas de seguir en esto, pensé que bueno, que a lo mejor en ese momento uno piensa todo lo malo, pensé que a lo mejor no era para mí, de que por qué no bajarme, por qué seguir continuando con algo que por ahí me ha hecho sentir mal en ese momento. Después como todo, una pasión que lo lleva, no lo hace simplemente porque le gusta, sino que lo vive como una pasión, y bueno, lo primero que estaba haciendo, ni bien me había recuperado un poco del pie, es estar pensando en subir en un auto de carrera, así que bueno, menos mal que tomé esa decisión, si no, no hubiese llegado este logro, así que bueno, haciendo referencia a un hecho puntual te puedo remarcar ese que fue el que por ahí, fue el que más me marcó. Después a veces es una realidad, o sea, uno piensa en decir, bueno, hago un parate, o veo de diagramar a veces un poco la vida, porque uno es mucho lo que le pone a este deporte, tiempo que se va de su casa, sacrificio durante la semana y por ahí descuida otro tipo de cosas, la molestia a veces a los sponsors de necesitar sí o sí de ellos para poder realizar este deporte, o sea que son a veces cosas que uno paga un precio muy alto para poder correr y practicar un deporte que tanto le gusta, así que en cuanto a eso, por ahí te podría decir que el año que viene voy a lo mejor rever un poco la situación, tratar de hacer otra cosa, de a lo mejor tener un año un poco más tranquilo, fue un año muy duro y bueno, a lo mejor más adelante volver a retomar con esto. Es decir. Bien, sí. Perfecto, la verdad que buenísima. Es un deporte duro, obviamente, nadie lo ha desmentido, es duro pero porque en realidad todo requiere un sacrificio, beneficio, pero como no se está hecho, no está catalogado como profesional sino amateur. Entonces en diferentes categorías, otros no, porque es muy competitivo justamente a causa de los sponsors. Pero de por sí requerís de un elemento como un vehículo que ya de por sí es costoso, también requerís del motor, de las ruedas y todo eso, son costosos. Para un auto común de calle, una rueda, aparte de afuera solamente, sale mil pesos, imagínense para ese tipo de evento que requiere de una rueda con más protección. Al margen de eso, sin contar todo lo que es el combustible, sin contar el traje del piloto, que son protecciones que están obligados a tenerlos por reglamento. Aparte digamos que obviamente las medidas de seguridad se deben cumplir y aparte obviamente todas las partes que estén dentro de lo que es el auto y también las que usa el piloto están homologadas dentro de lo que es la categoría. Muchos pilotos saben de mecánica, otros no saben de mecánica, otros tienen taller propio, como en el caso de Maximele, como en el caso de los parientes de Candela, Germán Almoharén. Entonces ellos tienen la posibilidad de armarse, arreglarse y tener la posibilidad de tener un contacto directo con empresas que pueden manejar un esponsoreo. El esponsoreo en este tipo de eventos es efectivo o canje. ¿Por qué el canje? Porque necesita aceite y si el piloto no lo necesita, no lo usa para su vehículo, lo vende. Y ahí tiene la plata. Necesita, qué sé yo, calcos, necesita la misma indumentaria desde el piloto. No solamente necesita las botas, necesita un material para estar abajo. Hoy pilotos que usan unas remeras refrigerantes o que te calientan para poder estar más cómodo manejando. Si bien la temperatura dentro del vehículo aumenta y aumenta mucho, pero bueno, se requiere determinados cuidados para el piloto. La parte de adentro, o sea, son todos caños. Sí, una estructura tubular. Las estructuras tubulares que son de protección, que es una jaula. Exacto. Uno dice, jaula, sí, es una jaula. Es una jaula de protección al piloto. Y hay muchas cosas que en el auto hay posibilidades. Ya se insisto, plata o rentivo. Está en el piloto, en la habilidad de conseguir y, obviamente, si va ganando, va ascendiendo, va a tener mayor posibilidad de esponsoreo. Por eso yo siempre les comento a las empresas que es una inversión muy importante para diferentes categorías. En el caso del TN, en el caso de todas las categorías que se muestran. ¿Por qué? Porque el auto en sí está dividido. Depende de dónde quieras la publicidad, es el costo. Claro, sí. No es lo mismo en una puerta lateral derecha que en una izquierda. O en el capó, por ejemplo. El techo. El techo también. El techo es muy puntual. Sí, porque se ve de arriba. Por hoy, en las carreras están los drones. Claro. En el rally están los helicópteros y están los drones. Oye, la tecnología. Es importantísimo. Exactamente. Entonces, en el Dakar, por ejemplo, es más factible que la publicidad en un vehículo de auto o de camiones esté en el techo, que no en la puerta. Claro, justamente por esto que estábamos recién. El casco del piloto. Qué importante que es. Sí, ahí también lleva parte de las publicidades también. Pero no se puede incorporar. Exacto. Porque están los cascos. Hay una, no voy a decir la marca, pero está una marca de casco que tiene prohibido poner una calculomanía que no esté autorizada por ellos. La publicidad es de ellos. Para agregarle alguna publicidad más, tiene que solicitarle y tiene un costo. Pero el casco está con una igualdad, equidad de peso para un lado, para el otro y de arriba, que lo mantiene al piloto seguro. Esas son las disposiciones que pone esa empresa. Pero hoy por hoy, una calculomanía, el chantan y listo. Se sacan el casco, tienen las gorras. Y bueno, la gorra es obviamente un instintivo en lo que cuando se va al podio, cuando está ahí. Pero la gorra, ¿por qué? Si no tiene gorra, es un patrocinante. Y si no es de ellos. O sea, es fundamental. O sea, los patrocinantes tienen que ver esa parte. Y no solamente está la publicidad que se ve en los medios de comunicación, están en los medios sociales. Sí, es cierto. Los medios sociales están a full con todo lo que es esta foto. Una foto que les saque, yo te explicaba, no sé a quién le explicaba, pero hasta hace un año atrás, un año atrás, un solo me gusta, equivale a 50 personas que lo están viendo. Ah, sí, sí, algo me has comentado. Una vez que lo compartiste, uno solo que lo compartió, está viendo esa publicación 500 personas. ¿Qué dato? Importante para saberlo, ¿no? ¿Me explico? Exacto. O sea, una vez que se comportó, son 500 personas que lo están viendo. O sea, que no solamente ve el piloto, la gente que le gusta ve las publicidades. Exacto. ¿Qué pasó con el pin que yo tenía el otro día en la mano? De una marca de cigarrillo rojo con blanco con letras negras. ¿Qué nos caracterizaba? A un vehículo de Fórmula 1. Claro, de Fórmula 1, que después, bueno, por cuestiones que ya se sabían, después se prohibió que esté dentro de lo que era el auto. Exacto. Porque era contradictorio. También es contradictorio otras cosas. Pero sin embargo están, porque las bebidas alcohólicas están publicitadas en vehículos. Sí, 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 de verdad. En cierta forma. Pero lo que pasa es que hay que buscarle la vuelta. Es una publicidad. Y sí. Aunque no lo creamos, una publicidad y bueno. Pero bueno. Es importante. ¿Qué más tenemos? Vamos anunciando que a partir de la semana que viene vamos a ir sacando pilotos que ya están, ya estamos a partir de hoy, hoy 2 de diciembre. Estamos a 30 días del DACA. Ya ahí. Estamos en cuenta regresiva ya 30 días. Ya con todos los preparativos. Ya están todos preparados. Si Dios quiere, la semana que viene es en Buenos Aires. Está la presentación. Así que, si Dios quiere, vamos a estar nosotros. Si Dios quiere, ojalá. Pero ya los pilotos como gastompando, que le dicen el mono. Es chimpeticito. Siempre cuento la anécdota de él. Que yo estaba, tras de él estaba la presentación de Ruta 40 en el 2014. Y sube, pues tiene cara de malo. Se hace el guapo. Vos lo ves, tiene cara de malo. Todo rugado en la frente. Todo así. Bueno, como todo petizo. Con las manos, así tipo jarro, viste. Viene entrenado. No te imaginas nunca. Porque, bueno, parecía en esa época. Pero se estaba preparando para su primer DACA. No, él... Ya había corrido. Sí, sí, se estaba preparando para su primer DACA. La cuestión que... Estaba ahí con... Yo, tras de él, viste. Nos saludó. Entró, estaba hablando con otro piloto. Se va. Ahí se entrevista y terminó la Ruta 40. Con Verónica habíamos hecho unas entrevistas muy lindas hasta... A Terranova. A Bárbaro. A Orly. Que iba la cuestión, este... Que después lo agarró por Facebook. No me diga, disculpa. Cuando fue la... No, no, miento. Fue 2013. 2013, porque cuando yo me solicitan que haga la presentación de los cascos, esos que estábamos hablando, acá en... Para la prensa, en el bar que está en la otra cuadra acá de la radio, en Paraguay, y Peregrini, lo encuentro y digo, ya te voy a agarrar. Y nos veíamos y nos ignorábamos. Hacíamos que nos ignorábamos los dos. Tengo que parar, me presentó la señora. Ahora, la señora, a partir de que corrió... Su primer Dakar fue en el 2014. Él es un piloto de Cross Country. Cross Country tiene bastante. Ruta 40 es lo mismo. Pero su primer Dakar fue en el 2014. Pero es una anécdota que le hice en el mono. Tiene unas barbas, barbas, peladas. Pero él es de Bolívar. Y bueno, ya está, tienen las ventas, las cálculos, las gorras, las remeras. Es raro, porque él no lo hace. Pero se ve que lo han inculcado, que es parte del Merchandre. Dicen que me parece extraordinario. Sí. Me parece bárbaro. Pero están todos los pilotos. Así que están ya mostrándose todo. Acá mismo, si ustedes entran en Prensa Express, el auto de Alicia Reina para participar en un concurso, entran al grupo y van a ver gran concurso. Dibújale y dale un nombre. Si tenés hasta 12 años, podés participar. Importantes premios. O sea, Alicia Reina, del 2000, por este año, que es una de las damas argentinas que corre el Dakar, dice, el equipo Pasión Rally, y te invitan a participar del concurso Dibújale y Dale un Nombre. El mismo consiste en dibujar una nueva camioneta de Alicia Reina, en la que va a participar el Dakar 2017. Este concurso apunta a chicos de hasta 12 años y tendrá dos ganadores. El mejor dibujo de la nueva Toyota y el nombre de la misma, los dibujos junto con los nombres, serán elegidos a través de un jurado. Los ganadores se llevarán el Merchant Dancing completo de Pasión Rally, que es un programa de rally, y además probarán la camioneta como navegante de Alicia. Uy, qué lindo. Los dibujos deben ser entregados los docentes de todas las escuelas o acercados hasta la radio. Tienen tiempo hasta el 10 de diciembre para los que quieran participar y no sean de Catriel, porque están en el sur. Lo pueden hacer a través de Facebook de Alicia Reina Dakar 2017. Apurate, dice Alicia. Me parece extraordinario. Buenísimo, una oportunidad espectacular. Y más, obviamente, de hecho, interactuar con los chicos, que son los que recién ahora se están empapando con todo esto. Y más si les gusta, porque subirse a una camioneta como navegante, la verdad, es una oportunidad espectacular. Y nada más y nada menos que a este piloto. Sí, obvio. ¿Cuántas veces le hemos hecho nota? Este mes le vamos a hacer otra nota más. Obviamente, antes de salir el Dakar, la vamos a sacar al aire a Patricia Reina. Muy buena piloto. Extraordinaria, realmente. Admirable. Así que, este mes de diciembre, ya que comienza, arrancamos con el cuenta regresiva del Dakar y vamos a empezar a sacar a los pilotos al aire. ¿Cómo es nuestra costumbre, aparte de todo lo que viene en las demás categorías, obviamente? Ezequiel. Bueno, bien, te comento, Sil. Ya estamos entrando a lo que va a ser las categorías grupadas federadas. Lo que es ya el coronación. Ya estamos entrando en la parte final. Ya se están, obviamente, ya metiéndose en lo que son las distintas etapas de entrenamiento. Ya a partir de este día viernes, ya se están empezando a realizar todos los trabajos y los entrenamientos principales de lo que es la categoría. Ya muchos equipos, obviamente, ya están en el autódromo. Como decíamos ayer, veíamos un poco los trabajos de lo que era, bueno, Andréa Muñoz, también Guilar. Después, bueno, los trabajos en el equipo de Maximele, que no merman. Siempre están trabajando a full hasta último momento. De hecho, una de las anécdotas que tengo que veíamos, obviamente, en uno de los videos era en el taller mismo, ya habían terminado de trabajar, atado a una diana, saltando. Tipo bonito. Y de fondo, el himno nacional. Ah, bueno. Decía, terminamos el trabajo, un equipo con historia. Y la verdad que esa anécdota creo que va a quedar por esta categoría. Un año de Maximele, si Dios quiere, le vamos a invitar a que venga la semana que viene. Un año con ida y vueltas para él, ¿no? Exacto, sí, con ida y vueltas. Muchísimo trabajo en el equipo de Maximele. Obviamente, el papá trabaja hasta las últimas horas de la mañana siempre, tratando de buscarle el quinto pelito, ¿no? Para que el auto esté bien. Ya habían traído, obviamente, nuevas y pequeñas propuestas, ¿no? Porque la idea es tener un 2017 con mejores resultados, ¿no? De lo que es este año. Ya este año habían arrancado con nuevos resultados, ya de acuerdo a lo que había sido el 2015 en su momento. Así que, bueno, me decía, obviamente, el papá de Maxi, Hugo, que la idea de ellos es tener un 2017 con resultados ya para lo que son los primeros cinco. Estaría bueno que, obviamente, esto se pueda dar, porque, obviamente, el equipo está entregando todo de sí para poder tener los resultados que ellos quieren, ¿no? Claro. La verdad que trabajan siempre en este último momento con todos los amigos, así que les mandamos un gran saludo a ellos. Después, bueno, obviamente, toda la que es la parte del GP de Racing también estaban trabajando, ya tienen todo listo, así que, bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana. ¿Termina el año corriendo, Germán? Exacto, va a correr, sí. Así es. Así que, la verdad que... Tengo una intuición. A ver, decime. Tengo... Voy a hacer un sincericidio. No sé por qué tengo la impresión de que en el GP Racing va a haber una dama corriendo. No va a ser. Vamos a ver. Vamos a tirarle la preguntita. Vamos a preguntar. Los vamos a llamar y... O les vamos a decir que vengan. Uh-huh. Y... Tengo esa corazónada. Viste cuando te da... Lo recién fue, ¿eh? Flash, fluff, fluff. Por eso dije un sincericidio. Yo creo que ella diría sí. No sé si... Bueno, es menor de edad. Si la madre yo creo que es contenta. El padre, el entrenamiento sería con el tío. Uh-huh. Pero yo creo que da para ese target. Podría ser, sí. La verdad que sí. Obviamente, si le gusta y obviamente... ¿Te parece que no le gusta? Sí, me parece. Cuando cumplió 15 años, su entrada a los 15, el video, fue en el autódromo, con casco y todo. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo luchó la madre para conseguir todo eso? Imagino. Por eso te digo, este... Tengo esa corazónada, viste, pero por eso te dije, fue algo así. Ah-ah. Fluff. Habría que averiguar... Vamos a ver si lo traemos al mudito. Que venga... Que venga a hablar. Que venga para traerla. El mudito Germán. Así que, no, la verdad que va a ser una linda jornada. Está moviendo el clima. Está moviendo el clima. No, vamos a ver soleado. Ah, esperemos, esperemos. Soleado, soleado va a estar. Porque a mí ya, hoy cuando lloví las nubes, dije... Mirá, ayer por la televisión yo vi que estaba anunciado agua para hoy. Pero por las páginas que yo vi, está nublado. O sea, por hoy. O sea, podemos decir que el fin de semana va a estar... El domingo va a estar... Va a ser un calor. Llévate mucha protección. Sí, obvio. Porque va a haber mucho sol. Ya después del efecto carequi ya... Claro, sí, no, no, no. Va a ser... Y a mí me pasó que el año pasado en el carequi, a mí se me bajó la presión. Estuve más tiempo en el auto que cubriendo el evento. Desde las 2 de la tarde hasta las 5 y media estuve en el auto. Con aire acondicionado se me había bajado la presión. Tac, tac, tac. Lo que pasa es que es muchísimo el calor, el sol pega muy fuerte. Nosotros, bueno, el domingo que estuvimos con el tema del carequis y del Rx hacíamos de las 9 de la mañana que estábamos y nos fuimos casi a las 7 y media por ahí. O sea, muchísimas horas la verdad que la pasamos genial porque el espectáculo fue muy bueno. ¿Terminó tiempo este año? Sí, terminó tiempo. Sí, la verdad que sí. Porque el año pasado fue el gran inconveniente que el carequis terminó a las 8 de la noche. O sea, cuando se tenía que haber terminado completamente todo a las 5. Claro, el tema es que obviamente siempre por ahí se, como decimos, al haber tenido el problema de que el sábado se suspendió obviamente por el tema del clima que no estaba en las condiciones dadas obviamente se pasó la actividad para el domingo. Por eso es que se extendió un poquito más. pero se terminó bien, se terminó bien. La verdad que quedó quedó muy lindo el espectáculo. Claro. Bueno, así que este este fin de semana la dupla de Remini va a estar cubriendo Exacto, vamos a estar allá. la coronación de la CAF. Bueno, le mandamos un saludo grande que este año nos viene fallando. Lo sacamos al aire todos, a Pegliati. Si Dios quiere vamos a ver si los invitamos antes de empezar con toda esta locura del Dakar y vamos a invitarlo para que venga si puede venir el miércoles y el miércoles si estamos si no el viernes para más la seguridad porque tengo la intuición de que va a ser el miércoles la presentación en Buenos Aires. Entonces, de ser así vamos a venir también no vamos a estar con su idea me vas a acompañar. Sí, obvio. Va a ser tu primera vez en una presentación así que va a ser linda experiencia y lo que pasa es que las presentaciones está en Tiel Labim usualmente últimamente lo está mandando mucho Marco Má pero está Marco tenemos ahí cerca está con los pilotos de la cara ahí que vienen te abrazan te besan hola comandadas siempre atentos la categoría del Rally Dakar lo hace al piloto muy ameno sí, es cierto entonces siempre están expensas son todos muy amables para hacer una nota bueno este año lamento que no van a estar los los Patronelli porque le tienen a a Bolivia recordá bien lo que dijo Daniel Domaseski cuando le hicimos una nota recordá que tuvo miedo llegó a tener miedo en la zona de Bolivia cuando estaban abajo cero y las manos se le ponían oscuras y es que es un factor muy muy importante la la temperatura es algo a lo que uno tiene que estar muy acostumbrado exactamente ellos están abrigados están con toda la contención pero hubo una etapa que se cortó ¿te acordás de este año? sí, es cierto entonces los pilotos ellos decían aducían en las entrevistas de que tenían miedo de correr y es más Etienne Lavigne conjuntamente con todo el equipo con Marco Ma consideraron que una etapa hubo que cortarla por el extremo frío que había o sea se va de una punta a la otra de tener 46 grados a la sombra a tener temperaturas bajo cero y uno dice ¿cómo temperaturas bajo cero? sí en una parte del desierto de Bolivia está el descenso que cae tanto el frío que está bajo cero donde los pilotos se les ponen negra las manos sabemos que ponerse negra no hay circulación entonces sin manitos es algo son dos opciones para temblar en cierta forma exactamente se les va dando frío y calor constante frío, calor frío, calor para aumentar el tema de la temperatura para que empiece a tener circulación la sangre y cortar la mano son dos opciones por lo menos te dan dos opciones pero hay veces que no podés llegar con esas dos opciones y hay que cortar entonces el piloto sabe de esa situación prefiere parar y anuncia saben que no pueden tocar los botones de pánico porque si tocan esos botones de pánico le cortan el reloj y no se corre más el Dakar se le terminó el piloto eso la particularidad del Dakar de este año del año que viene es que Bolivia tiene seis estaciones seis etapas entonces ahí por ahí va a dar un poco de respiro capaz tenés una ida y una vuelta claro sí, sí, sí pero bueno bueno entonces como decíamos el año pasado yo también me acuerdo de que también cuando recién había arrancado el tema del Dakar que fue bueno el accidente este de la piloto de China que también después de haber arrancado con el Dakar se había justamente acortado la etapa por un tema de seguridad hacia el piloto exactamente así que sí va a ser un factor importante sí la preservación es hacia el piloto pero bueno te decía el estar con los pilotos porque están llegando y ya están hablando con vos están ahí están atentos obviamente la presentación hablan a nivel la parte protocolar que está aquí en la BIN está Marco Mar está el ministro de de deporte de la Argentina otro a nivel argentino en la parte deportiva y bueno empieza todo un el desarrollo de un video que siempre es diferente con una música hermosísima siempre y lo que más este tiene una potencia bárbara porque bueno pasan momentos muy particulares de lo que fue el Dakar anterior muchas veces hacen historia y este bueno después queda libre albedrío y empieza todas las fotos todos los pilotos juntos los pilotos haciendo señales el piloto con la estatua del Dakar con la esfinge del del beduino porque en realidad para los que no lo saben se le da una una un presente al piloto donde no es la esa esa ese monolito en sí un un trofeo que es la el como se ponen los los cuando van en el desierto el el pañuelo que tiene un nombre ya me voy a acordar este como se lo envuelven los beduinos que en el desierto están claro sí entienden entonces el esfinge del del Dakar es un beduino muy importante parte linda exactamente pero está bueno porque es es muy difícil de sacarlo es cierto y son simples trazos fíjate vos que son simples trazos pero bueno una ya se convirtió como un símbolo muy característico aparte vos ya lo ves y ya sabés que es Dakar ya sabés que obviamente está relacionado con la categoría yo siempre la verdad que yo me llevo muchas historias lindas del Dakar hasta ahora de los Dakar que he ido que he presenciado y bueno el año pasado que lo hemos cubierto con Bocic una de las anécdotas que me acuerdo por ejemplo del año pasado fue de estar en la obviamente ya en la final de Rosario ya estaban acá en el podio y mientras estaban haciendo notas estábamos ahí sacando fotos haciendo las notas correspondientes a cada uno de los pilotos me acuerdo cuando se acercó en este caso los Patroneli que venían con el no sé si bien me acuerdo que fue Marcos Patroneli creo que estaba con el tobillo en este caso de Ginzado que lo tuvimos que subir pasar por las vallas y para poder hacerle las notas y después ayudarlo pasar hacia el otro lado para poder seguir el camino son cosas que a uno les quedan después cuando estuvimos en General Rojo el anteaño pasado viendo pasar los autos impresionante la cantidad de tierra que me he llevado a mi casa pero son cosas que te van quedando el campamento todo esperando noche para poder ver el Dakar teníamos una carpa grande una carpa una naranja de esos tipos búngalos que bueno en este caso estaban la gente que cuidaba de la parte de la jandarmería y estaban con un nautito un K en este caso y no podían pasar para el otro lado entonces ¿qué hicimos nosotros? no vamos a sacar el auto vamos a sacar todo no sacamos hicimos los dos aleros pasó el K por abajo de la carpa no me hizo una de las anécdotas que nos ha quedado de tanto daño que hemos ido en este caso ya unos cuantos al Dakar a verlo la verdad que excelente sabemos que quienes ganaron este Dakar del 2016 fue en motos Toby Price que ya está preparándose Marcos Patronelis en Cotriciclo Peter Hansel en autos y en camión Gerard de Roy y segundo salió Villagra ese es a quien vamos a ver si sacamos a Giacopini la semana que viene bien perfecto ¿te parece? vamos a tenerlo ahí entonces claro habíamos dicho que cuando vinieran de de Holanda ¿te acordás? sí que que iban a que iban a probar el 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 auto exacto sí así es así que va a ser va a ser obviamente una linda experiencia del Dakar 2017 vamos a ver qué historias trae ¿no? exactamente pero que no vos podés creer bueno si ustedes entran en la en la en la tienda Dakar ahí van a ver exactamente todo tiene un nombre acá este todo lo que es este la pero ya ya lo voy a sacar porque yo lo tengo es más nos habían enseñado y todo el cómo cómo se usaba porque obviamente tiene tiene su nombre en este caso el pañuelito encima que pañuelito re largo encima pero sí es re largo tiene tiene su nombre pasmina no porque pasmina es esto pero tiene una particularidad muy forma se hace una vez que lo pasás para que te tape y queden solamente los ojos se hace un tipo rulito para poder envolverlo y que te quede bien atado exactamente tiene tiene su detalle tiene tiene su detalle bien lo último si me parece vamos a ir comentando ya que estamos con el tema del Dakar justo acá miraba una de las noticias que tenemos aquí en el grupo en este caso bueno vamos a hablar de uno de los pilotos que obviamente hizo una nota en este caso tenemos perdón tuarec ahí está ahí está ahí está porque tiene de turbante ah mirá y viste tuarec turbante y dije ah tuarec es parecido al nombre de una de las camionetas no que le han dado le han dado esa marca justamente a causa de de ese detalle pero sí es tuarec la gente bueno uno no es perfecto es un ser humano pero bueno este dale bueno estamos entonces con esta noticia en este caso bueno estamos con el tema del Dakar y dice bueno Isidre Stip dice llegué a pensar que el rally Dakar no era para mí dice bueno en este caso Isidre Stip volverá al Dakar la próxima edición del rally lo que es el piloto español en este caso mostrado en una silla en este caso de Rueda desde hace 10 años para que nada es imposible nada es imposible tenemos el caso también del que cantan que cantan que manejan la la copa ahora no 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 el Dakar va a ser por tercer año consecutivo el auto eléctrico ajá qué detalle bueno aparte también tenemos al representante de la copa ahora en este caso Juan Nimo que también es otro de los referentes la verdad que los admiro porque se animan a todo bueno y decía justamente no corría Dakar desde el 2009 tuvo la ocasión de participar en este caso por primera vez y única vez en la categoría de coches pero las cosas no salieron como se deseaba ahora la vida obviamente le brinda una nueva oportunidad de hacer lo que más le gusta regresando con más fuerza y con la ayuda de un equipo en un cochine inteligente ¿no? dice ¿por qué el Dakar 2017? dice hay varios factores dice que lo harán motivado dice mi última participación en coches fue en el 2009 y era la primera vez que se hacía en América en este caso dice la carrera fue muy complicada con etapas kilométricas que no acababan nunca aunque ya conseguí terminar ese Dakar me hice daño en la piel y con obviamente con dos úlceras en este caso y presión obviamente en los glúteos que me obligaron a estar convalesciente durante un año y medio en este caso pensé que quizás el Dakar no era una carrera para mí y obviamente no volvería a estar en mis planes en este caso pero bueno el presidente del KH7 uno de sus patrocinadores en este caso reunió un día en el Dakar del 2011 en el 2011 y obviamente le propuso volver así que interesante lo que es la nota de este piloto que tiene español exacto español y que obviamente siempre está el ánimo de seguir adelante por más que siempre haya algún obstáculo exactamente acá otro artículo que también nos llegaba al grupo a presa express el Rally Dakar 2017 las damas de acero las mujeres de competencia la más dura del mundo ya es una tradición de antaño para empezar a estar trabajando desde el 2001 que están la alemana Jutta Klismith abordó el Mitsubishi Montero también tenés a Cristina Gutiérrez que va a ser su primera aparición en el Dakar que siempre soñó desde los cuatro años la rusa Anastasia Ninfotova que también va a estar en una categoría nuestra gran argentina Alicia Reina con el copiloto Pelayo como estábamos hablando recién de la y que aparte es un campeonato del campeonato argentino de Rally de N2 y que está desde el 2014 participando tenés a Laia Sáenz la española que es campeona de trial y enduro que corre en moto tenés a la española a la boliviana Suani Martínez que corre en un canal renegad y también tenés nada más y nada menos que a Camelia Belliporati que viene con una trayectoria también en cuatriciclo que es una italiana Camelia es periodista pero se dedicó más a todo lo que es Rally y le gusta es una de las campeonas a nivel pero de lo que es allá en las arenas así que bueno y hay muchas mujeres más que por ahí ya vamos a ir dando conocimiento y cada vez son más sí 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 se animan a correr hasta en pareja con sus maridos así que bueno buen fin de semana en Rosario van a estar las CAF exacto van a estar las CAF en Buenos Aires está la final del TC Mouras exacto y también va a estar el TC 2000 en Paraná exactamente que vemos regaladoras centradas para poder ir así que buen fin de semana que lo disfruten bien pasen lo más lindo que puedan nada más y nada más lindo que estar viendo en familia o disfrutando un evento deportivo en familia y con mucho amor los esperamos el miércoles que viene de 9 a 10 en Radio Eco Rosario muchas gracias oeste a fin de avanzar en la recuperación de espacios públicos para el encuentro de los vecinos de barrio Villa Urquiza se encuentran realizando trabajos de mantenimiento integral en Teniente Anieta al 2016 gracias y